Bueno, afirman que Paulina Rubio está esperando terminar sus compromisos musicales y de televisión para buscar convertirse en madre de una niña. Y es que la cantante le urge darle una hermanita a su hijo Andrea Nicolás antes de que su reloj biológico se lo impida. Ante este chisme, bueno, nos íbamos a buscar a su hermano Enrique Rubio para que también nos contara de esta intención que tiene su hermana y si le va a hacer una película de la vida de la chica dorada. Pero parece que este hombrecito hoy no andaba de buenas. Vamos a ver. Con el látigo de su desprecio nos trató el hermano de Paulina Rubio, Enrique Rubio, pues vea lo que sucedió al preguntarle si llevaría la escandalosa vida de la chica dorada al cine. Ya te pedí que mejor hables con Nicolás Coria y mi prensa. No te estoy pidiendo dos minutos. No, pero es que yo tengo una cita. No puedo. Ya lo hubiéramos hecho que no andan. Te voy a decir una cosa. Te pido un favor que no seas grosero. Te estoy pidiendo respeto. No te estoy... No estoy siendo grosero. En ningún momento estoy siendo grosero. Te estoy preguntando simplemente si te gustaría llevar la vida de Paulina Rubio, tu hermana, a la pantalla. Gracias. Gracias. Y como no le interesaba hablar de trabajo, entonces fuimos directos y sin pelos en la lengua. Le preguntamos si es verdad que su hermana está pensando en tener otro hijo. Pero vea cómo explotó. Yo creo que no te debes de poner agresivo porque he sido muy... No me estoy poniendo... No estoy poniéndome agresivo. No debes de ser ni grosero y es falta de ética. No estoy en ninguna grosería. Yo en todo tiempo he sido contigo cortés. Y yo no estoy siendo descortés contigo. Me estás poniendo un cuatro para que hable de algo que no quiero hablar.